Buenos días, yo encantada de estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de cómo en nuestras organizaciones podemos transformar la cultura a partir de las habilidades de las personas hacia culturas en donde la gestión financiera sea parte y responsabilidad de todos en la organización y de interés de todos en la organización, no solamente de unos pocos que están mejor capacitados para eso. Para eso vamos a hablar de algunos conceptos clave, algunos que tienen que ver con competencias, pero principalmente algunos que tienen que ver con cultura, porque estamos hablando de personas y a la hora de gestionar personas, las personas conforman la organización y contribuyen a modificar las culturas organizacionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el día a día para, pues si ya lo estamos haciendo, seguirlo haciendo y si no, transformar nuestras culturas en culturas en donde la gestión financiera tenga un papel mucho más relevante? ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, yo ahí veo una cara de susto, veo una cara de frustración quizás, de asombro, de miedo, de temor. Y bueno, pues podríamos pensar que el temor y el miedo es una emoción mala, ¿verdad? Y no queremos estar en la posición de tener que sentir temor, pero en muchas ocasiones el temor, aparte de que es una de nuestras emociones principales, resulta que tiene un maravilloso sentido, una maravillosa razón de ser. Y bueno, pues lo que intenta el temor es hacernos sobrevivir. Es una emoción bastante primitiva, entonces la compartimos con algunos otros seres vivos y está muy arraigada en nuestro cerebro reptiliano, como le hemos venido llamando a lo largo de los tiempos a esa parte muy en el centro de nuestro cerebro, en donde se producen y se les da un significado a las emociones. Podríamos pensar que el miedo nos paraliza, pero bueno, por dicha en algunas ocasiones nos paraliza porque eso hace que podamos sobrevivir. El sistema límbico es el que se encarga de darle significado y poner en funcionamiento todas nuestras emociones. Y la amígdala, particularmente, que está acá referenciada en este circulito rojo, es donde se produce toda la adrenalina, todas las hormonas, todo el componente químico que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros decimos siento miedo, siento alegría, siento tristeza, pues es ahí desde donde las estamos empezando a codificar. La amígdala es la que se encarga de que en nuestro cerebro secrete hormonas y sustancias químicas que nos permiten, por ejemplo, nos hacen evitar lanzarnos al vacío o comprometer nuestra vida en algunas situaciones. Si ustedes pensarán, ¿por qué estamos hablando del miedo? Si estamos hablando de personas y de finanzas públicas y esto que tiene que ver, ¿y por qué empezamos hablando del miedo? Y es porque también vamos a introducir otro contexto, que es el de imaginario social, antes de hablar de cultura, porque el imaginario social es un conjunto de creencias, un conjunto de símbolos, un conjunto de valores, ideas, mitos, representaciones que tiene una sociedad o que comparten una sociedad de manera colectiva y que conforman su visión de mundo y su identidad. Y resulta que estos imaginarios influyen en todas las formas en las que piensan las personas, en las que perciben la realidad y además en las que a partir de las cuales interactúan y dan sentido a la vida y comunidad. Entonces, cuando hablamos de imaginarios sociales, estamos hablando de todas esas representaciones que a lo largo de nuestra vida hemos entendido y hemos aprendido como ciertas. Son patrones de pensamiento que vienen de una colectividad y de repente se convierten en parte de nuestro diario vivir. Algunos ejemplos de estos imaginarios sociales son, por ejemplo, la imagen que tenemos de los héroes, de los héroes de la patria. Por ejemplo, un imaginario social, acá sería que Juan Santamaría fue exclusivamente bueno, ¿verdad? Y entonces nuestro imaginario social le da una representación como una persona simple y sencillamente excepcional y omite todo el resto de la realidad que está involucrado con quién era Juan Santamaría, dónde venía, qué cosas hizo, qué cosas no hizo. Otro concepto, para que entiendan un poco cuál es la idea del imaginario social y por qué estamos hablando de esto, el de la familia. La familia tradicional es un imaginario social, es una creencia, es un paradigma, donde decimos, bueno, la familia ideal está compuesta por mamá, papá, hijos, perritos, ¿verdad? Y eso es el imaginario social que tenemos como familia. Entonces se nos va creando una serie de concepciones en torno al concepto de familia que están arraigadas en ese imaginario social en particular. Otra es para que tengamos una idea adicional, un ejemplo adicional, el sueño americano, ¿verdad? Entonces la gente habla del famoso sueño americano y dicen, bueno, este, todo mundo, y entonces se va generando un lenguaje en torno al imaginario social donde generalizamos y decimos, todas las personas que se van para Estados Unidos triunfan, hacen dinero y viven una vida mejor. ¿Verdad? Entonces, ya vamos entendiendo cómo el imaginario social es un constructo ideológico que está alimentado por toda esa serie de pensamientos que están alrededor de nosotros en nuestro entorno. Entonces, ¿por qué es importante el imaginario social? Nos produce un sentido de colectividad, o sea, sentimos que somos parte de algo, y esto se transmite a nuestro inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente colectivo son ese montón de representaciones que nosotros inconscientemente incorporamos en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, y funcionamos a partir de eso. También esto influye ampliamente en la cultura y guía a nuestros comportamientos, y a partir del imaginario social nosotros podemos identificar qué cosas son buenas, o qué cosas no son buenas, o no son aceptables socialmente. También es muy importante porque es un concepto muy dinámico y además evoluciona a través del tiempo de acuerdo con una serie de transformaciones que sufren las sociedades tecnológicas, políticas, sociales, económicas, ¿verdad? Que hacen que estos parámetros vayan modificándose y de acuerdo a la realidad. Tiene un rol fundamental en la identidad, o sea, se convierte en un parámetro nuestro a nivel individual para poder entender el mundo en el que vivimos, entonces es sumamente importante. Funciona como el estimador de poder, o sea, hasta llega a justificar cuáles son las estructuras de poder que deberíamos tener, que nos favorecen o no nos favorecen, y por último también nos da un sentido de coherencia y de cambio social. Entonces, como les venía diciendo, ¿y qué relación tiene esto con el temor? Bueno, el temor viene, se construye a partir de escenarios de imaginario social. Le empezamos a tener temor a ciertas cosas a las que la colectividad le teme, estemos expuestos en mayor grado o menos expuestos a estas situaciones, entendemos como colectivo que de repente y deberíamos de tener más miedo a ciertas circunstancias. Como les digo, el temor o el miedo como una representación de amenaza o de algo que podría ponerme en riesgo por cierta inseguridad contra mí o contra el ambiente en el que me desempeño. El otro concepto es la cultura organizacional. Como ustedes saben, el imaginario social funciona a nivel de sociedad, es un concepto que parte del todo, ¿verdad?, o de todas las personas. La cultura organizacional es la identidad de las organizaciones. Ya no hablamos de una sola cultura, hablamos de múltiples culturas dentro de una sola organización, pero es la forma en la que dentro de la organización las personas interactúan, es los valores que rigen esa organización, las creencias, las normas, las prácticas que influyen en la toma de decisiones y en cómo la gente se comporta dentro de la organización. Algunos ejemplos de cultura o de aspectos que las organizaciones tienen dentro de su cultura tienen que ver con, por ejemplo, los temas de identidad, los temas de justicia, los temas de valores, los temas que tienen que ver con cómo se comparte, cómo se comunican las cosas, cómo se interactúa entre los compañeros de trabajo, cómo se gestionan las finanzas a nivel de la organización. Bien, entonces, si empezamos a hacer calzar el término de finanzas dentro del tema de la cultura organizacional, las culturas definen de alguna forma con sus actitudes a partir de los imaginarios sociales que la gente que la gente que las conforma traen desde afuera, una serie de representaciones y una serie de mecanismos para funcionar en temas que tienen que ver con gestión financiera. Por ejemplo, qué mecanismos de reconocimiento se hace dentro de las organizaciones, cómo manejamos el dinero, quiénes manejan el dinero, qué políticas, qué prácticas se utilizan para el manejo de las finanzas de la organización, cuáles son las prácticas que tenemos en cuanto a ahorro, en cuanto a inversión, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque la gestión financiera es parte de la cultura de las organizaciones. ¿Cómo empatamos ambos conceptos? Pues resulta que por trayectoria de muchísimos años hemos sentido temor al manejo de las finanzas. Hay algunas creencias que, como imaginario social, hemos adoptado en torno al tema del dinero, y esto se ha convertido en un colectivo, ¿verdad? En un inconsciente colectivo que nos hace funcionar a todos de una manera similar. Le tenemos temor al dinero porque el manejo del dinero implica responsabilidad. También porque hay un tema de incertidumbre en torno al dinero, ¿verdad? En cuanto a la forma en cómo lo manejamos, y también por desconocimiento. Entonces, vean, aquí ya tenemos tres imaginarios sociales que están relacionados con el temor al manejo del dinero. Además, por muchísimo tiempo se nos ha dicho el dinero cosas como estas. Vamos a poner algunos ejemplos. El dinero no crece en los árboles, significa que es muy difícil de alcanzar, el dinero es algo sucio. No sé si han escuchado esta frase, pobre pero honrado. ¿Qué significa? Que si soy rico no necesariamente soy honrado, ¿verdad? Son clichés o son paradigmas que están asociados al tema del dinero. Es difícil mantener el dinero, los ricos han ganado su dinero de manera fraudulenta, necesito dinero para poder hacer dinero, no puedo hacer dinero de ganada, ser millonario no es para todo el mundo, no tengo habilidades para hacer dinero, no puedo ser feliz si me vuelvo millonario porque voy a tener excesiva cantidad de dinero. Y bueno, una serie de aspectos que están relacionados con el manejo inconsciente y lo que hemos aprendido del dinero a través de nuestra vida, a través de nuestra socialización, a partir de nuestros paradigmas y nuestros imaginarios sociales. Y eso, como parte de nuestra identidad, lo traemos a nuestra cultura en las organizaciones y por ende lo traemos a nuestra cultura financiera. Entonces, ese tema que les decía de incertidumbre, de desconocimiento y de responsabilidad, solamente lo asumen unos pocos. Y esos pocos son los expertos, los que han estudiado eso, los que saben hacer buenos uso del dinero, los que de alguna forma han desmitificado esa serie de paradigmas y esos imaginarios sociales que podrían estar ahí flotando en el ambiente y podrían haber sido pasados de una generación a otra hasta llegar a nosotros y a nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Entonces, la cultura financiera, parte de la cultura de la organización, lo que debería de hacer en el mejor de los casos, y bueno, estoy segura que en muchísimos de los casos eso es lo que pretende, es inculcar sostenibilidad financiera. Por ejemplo, no pensar en finanzas para ahorita, sino cómo hago que a largo plazo nosotros tengamos un grado de sostenibilidad. También implica un tema de tomar decisiones de manera informada y eso implica un tema de conocimiento, ¿verdad? Si el desconocimiento nos genera temor, el conocimiento nos lo quita. También tenemos que inculcar en nuestra organización resiliencia ante la crisis. La resiliencia es una característica muy de las personas, pero cada vez más es de lo más importante que existe en los entornos de negocio actuales, porque ser resilientes implica poder sobreponernos. Y en estos entornos en los que mayormente estamos inmersos, el tema de la resiliencia y de la incertidumbre y de los contextos muy dinámicos, muy volátiles, muy cambiantes y en algún momento muy quebradizos, nos ponen ante posiciones en donde podríamos entrar en crisis. Y lo que debemos estar haciendo las organizaciones es inculcando en nuestras personas resiliencia para poder soportar estas crisis, para poder reponernos y para poder seguir adelante. También la creación de valor y la transparencia. ¿Por qué la transparencia? Porque parte del desconocimiento se origina en la falta de información. Y la transparencia favorece la información, el acceso a la información. Entonces, tener una mayor transparencia, tener una mejor comunicación, en donde la gente pueda ver qué es lo que está sucediendo con nuestras finanzas, nos da un sentido de mayor certidumbre y minimiza nuestro temor. Algo que tal vez me escapó decirles es que desde el temor, los seres humanos nos incapacitamos para tomar mejores acciones. En nuestro cerebro se generan una serie de hormonas y de sustancias químicas que hacen que cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo, cuando sentimos amenazado nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, nos paralizamos. Y entonces somos menos creativos y somos menos productivos. Entonces, cuando hacemos lo contrario y estamos mejor informados, reducimos nuestras cargas de temor y la incertidumbre, funcionamos de una mejor manera, somos más creativos. También el tema de la creación de valor, porque tenemos que entender que la generación de dinero y la administración de dinero en nuestras organizaciones tiene un sentido y en el sector público mayor de generar valor para otras personas. Entonces, no es que estamos nada más lidiando con fondos públicos, es que estamos proveyendo servicios para que la ciudadanía tenga mejores opciones en el presente y a futuro. Y entonces, ¿qué necesitamos para transformar nuestras organizaciones en organizaciones más resilientes, en organizaciones en donde las personas tengan un mayor conocimiento acerca de la gestión financiera, un menor temor, y podamos fomentar una incorporación de ellos al tema de la gestión de las finanzas? Yo lo dividí en tres tipos de competencias, entendiendo que una competencia se compone por conocimientos, habilidades y actitudes que deberían de tener las personas. Entonces, yo lo dividí en las técnicas, competencias técnicas, en las que son intrapersonales, o sea, que tienen que ver conmigo y mi relación conmigo misma, porque independientemente de todo lo que les esté hablando de la cultura de las organizaciones, la mayor responsabilidad sigue siendo individual. Y esos temores que traemos de los imaginarios sociales y que se convierten en nuestros paradigmas y nuestras creencias limitantes y que nos impiden ver el dinero de una forma natural, positiva, provechosa, ¿verdad?, son únicas y exclusivamente míos, ¿verdad? Entonces, la única persona que los va a poder cambiar y moldear voy a ser yo. Entonces, la segunda son intrapersonales y la tercera tiene que ver con cómo me relaciono con las demás personas. Entonces, en las habilidades técnicas podríamos rescatar algunos conocimientos, habilidades y actitudes que están relacionados con qué necesita la organización para hacer que sus finanzas funcionen de una manera más fluida, más productiva, más eficiente. Capacidad analítica. Bueno, estas competencias están sacadas de entornos y contextos actuales en donde se ha identificado que esto necesita la gente en las organizaciones y entonces, por lo tanto, quienes están al mando o en la responsabilidad de apoyar el desarrollo de las competencias de las personas deberían de considerar para ir fortaleciendo el músculo de las habilidades financieras de la gente en la organización y la cultura de gestión financiera. La capacidad analítica. El entendimiento del entorno, ¿verdad? Por lo mismo, por lo que les digo, porque los tiempos cambian, las necesidades cambian, las realidades cambian. Tengo que estar al tanto de qué está pasando afuera. Un pensamiento estratégico. Tengo que dejar de ver el arbolito. Tengo que ver el bosque completo. Tengo que ver cómo mis acciones intervienen e influyen en las decisiones de la organización. Tengo que tener un conocimiento normativo. ¿Qué es lo que está pasando en las legislaciones? ¿Qué es lo más nuevo en las tendencias? Tengo que tener un mejor uso de los datos y de la tecnología, ¿verdad? La gente tiene que actualizarse tecnológicamente, entender cómo los números me hablan, ¿verdad? De alguna manera y cómo hago para hacer que esos datos tengan sentido para mí si no soy del área financiera. Y habilidades de evaluación y seguimiento, ¿verdad? Eso sí, ustedes estoy segura de que son expertos en temas que tienen que ver con evaluación y seguimiento porque las finanzas se tratan de eso. En lo que respecta a las habilidades intrapersonales o las que tienen que ver conmigo, yo tengo que tener un mejor conocimiento de mí misma. Yo no puedo funcionar distinto, no puedo ejecutar cambios en mi vida si no entiendo cuáles son mis fortalezas hoy y cuáles son mis debilidades hoy y qué cosas yo quisiera modificar y eso solo lo construyo a partir de conocerme mejor y hacer un análisis concienzudo de cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades mías. ¿Para qué funciono? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy buena? ¿Y para qué no? ¿Para qué aspectos de mi vida, verdad? O de mi relación laboral yo necesito complementar mis habilidades con las habilidades de alguien más. Esto definitivamente impacta en el segundo término que es liderazgo personal. Yo no puedo seguir pensando que el líder es mi jefe. Yo tengo que entender que cada una de las personas de la organización tiene un rol de líder a partir del cual puede ejecutar cambios, hacer propuestas importantes y liderarse a sí mismo. Entonces, podríamos partir del hecho de que no puedo pensar en finanzas organizacionales saludables si mis finanzas personales son un caos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener un liderazgo personal de eso. Tengo que ejercitar mi comunicación y mi escucha. A veces decimos, yo me comunico muy bien, pero parte de la comunicación también implica escuchar. Y a veces estamos flojos en la escucha. A veces pensamos que estamos entendiendo el mensaje y realmente no lo estamos escuchando bien. Necesitamos ser más flexibles. Necesitamos estar abiertos al cambio, abiertos a que las reglas del juego cambien, porque ese es el entorno dinámico en el cual estamos inmersos actualmente. Y si no somos flexibles, nos vamos a quedar rezagados, porque la innovación, la creatividad, el diseño, las nuevas alternativas parten de características de personalidad más flexibles. Y tenemos que ser curiosos. ¿Por qué curiosos? Sí, porque pongo la curiosidad como una competencia imprescindible para la transformación. Porque si yo, como psicóloga que soy, nunca me he interesado por el tema de las finanzas, difícilmente voy a romper esa barrera del desconocimiento y, por lo tanto, el temor que me ocasiona el tema de las finanzas. Entonces, yo necesito ser más curiosa, necesito estar más interesada, necesito escudriñar un poco mejor, incluso pedir apoyo, si hay cosas que no entiendo, para poder involucrarme más con el tema de las finanzas, si no soy exclusivamente del área de las finanzas. Y en las interpersonales, que también podríamos decir que corresponden, bueno, a todos nosotros, porque la interacción que tenemos con otras personas es válido, pero también a los líderes de la organización, el tema de la ética y la responsabilidad. Recordemos que el manejo del dinero es responsabilidad. Entonces, por eso nos da tanto temor, ¿verdad? Porque no queremos que después nos digan, falta un peso y es culpa suya, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad vinculadísima con el tema ético, el tema de los valores, es importantísimo desarrollar, fortalecer en las organizaciones. El liderazgo basado en la motivación y en el propósito. Hay modelos nuevos de liderazgo que están basados en neurociencias, en donde dicen las personas bajo que se sienten amenazadas o que en la relación de liderazgo que tienen no sienten que hay recompensa, se genera miedo. Y el miedo, como les dije anteriormente, implica parálisis, implica falta de efectividad, implica falta de eficiencia, falta de creatividad. Entonces, un liderazgo basado en los motivadores, lo que mueve a la gente, el propósito, el por qué estamos trabajando para el sector público, la misión tan importante que tenemos al estar al servicio de la sociedad costarricense, es importantísimo incluirlo en nuestros mecanismos de liderazgo a nivel colectivo en nuestras organizaciones. Otra cosa que hay que gestionar sí o sí es el cambio. Esto no se da de la noche a la mañana. Yo no puedo decir, ok, antes nadie sabía de finanzas, a nadie le interesaban las finanzas, ahora todo el mundo está metido en las finanzas. Esto es un proceso y como proceso involucra resistencia a las personas y por ello hay que trabajarlo. Entonces, hay que ser mejores gestionando el cambio, hay que saber qué mecanismos emplear para transicionar a la gente hacia una cultura distinta, si es que necesitamos cambiar la cultura que tenemos. ¿Verdad? El trabajo colaborativo sí o sí es sumamente importante. Ya la gente no trabaja en silos, ya el jefe no es el que lo sabe todo. Ahora, si no se trabaja de manera colaborativa, las organizaciones fracasan. Entonces, hay que gestionar el espacio de trabajo colaborativo. La innovación, como les digo, ¿verdad? Partiendo del hecho de que esa flexibilidad, esa curiosidad que tenemos, ponerla al servicio del equipo para lograr que las personas creen pensando en el cliente, pensando en cómo mejorar nuestros procesos y en la utilidad que nosotros queremos darle a quienes servimos. La actitud de aprendizaje, parte de esa flexibilidad también. Y si no estamos dispuestos a darnos cuenta de que nos equivocamos, no estamos dispuestos a aprender. Solamente aprendemos cuando tenemos la apertura para darnos cuenta de que no todo lo estamos haciendo bien. Entonces, vuelvo a las intrapersonales. Parte del autoconocimiento es reconocer que no lo sé todo, que puede que haya cosas que no estoy haciendo del todo bien, ¿verdad? Y a partir de ahí, tengo una posibilidad de mejorar y de aprender. Es muy importante revisar qué aprendí de las situaciones cuando tengo alguna situación de crisis, que me dejó y qué lecciones me puede dejar por ahí esa situación. Y también la tolerancia al error. A veces somos muy duros y bueno, decimos en el sector público y menos en finanzas, no podemos jamás permitir errores. Pero bueno, hay que posibilitar espacios en donde la equivocación tenga lugar. Entonces, si bien es cierto, no lo voy a hacer en procesos críticos y en procesos que van a impactar de manera negativa a la organización, sí puedo generar espacios en donde se tolere un poquito el error para ver qué aprendemos, para poder luego crear otras nuevas opciones a partir de los nuevos aprendizajes. Básicamente, esto es lo que yo referiría como competencias que son imprescindibles para la transformación. Y voy cerrando diciendo lo siguiente. ¿Qué debería transmitir la organización? Porque hay gran parte que tiene que ver con nosotros como personas involucrados en esta autogestión del tema de las finanzas y de cómo lo abordamos. Pero bueno, ¿qué debería transmitir la organización? Valores y principios financieros, confianza. La gente debe estar tranquila y saber que la organización está haciendo las cosas bien. Y como les decía, de la mano de la transparencia, pues esto es fácilmente, qué sé yo, vinculable. Esa ruptura de paradigmas, a ver, no le tengamos tanto miedo al dinero, el dinero nos posibilita hacer cosas, el buen uso del dinero nos genera paz. También un tema de educación financiera, ¿verdad? Porque parte del desconocimiento es porque nunca se nos ha explicado cómo manejar nuestras finanzas. El tema de que desde que estamos chiquititos nos den un chanchito y nos digan, bueno, hay que ahorrar, guarde esto, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que son súper favorables para desarrollar. La organización y transmitir y un tema de involucramiento, que la gente sienta que aparte de confianza, tiene la posibilidad de involucrarse en estos temas. Si no sabe y necesita preguntar algo y le parece tonta la pregunta, pues no importa. Se vale, pero involúcrese, ¿verdad? Para ir pudiendo desarrollar esos temas de curiosidad que, como les digo, son muy importantes a la hora de empoderarnos y de cambiar la cultura hacia lo que queremos en cuanto a las finanzas. Y termino por decirles que estos cambios no son sencillos, porque resulta que hay algo que se llama economía cognitiva y a partir de las neurociencias se ha identificado. Antes se decía que la gente era resistente al cambio por un tema de actitud. Y es que tiene una mala actitud y no quiere cambiar, pero se ha descubierto que en nuestro cerebro el costo del cambio es muy alto. ¿Por qué? Porque hay una serie de conexiones neuronales que ya están hechas en automático, ¿verdad? Que no requieren mayor esfuerzo en nuestro cerebro. Y cuando nosotros queremos hacer un cambio, tenemos que establecer nuevas redes neuronales y eso implica un mayor consumo de energía y, por lo tanto, un mayor cansancio del cerebro, un mayor funcionamiento, más trabajo. Entonces, hay un tema que tiene que ver con el cambio, que también es neurológico. La gente no cambia o no se resiste al cambio simplemente por un tema de actitud. Es porque hay que ponerle más energía y más trabajo al cambio. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si queremos hacer cambios en las organizaciones, tenemos que estar seguros de que vamos a poder compensar toda esta particularidad que aqueja a los seres humanos que trabajan con nosotros para poder gestionar cambios que sean sostenibles en el tiempo. Y, por último, el cambio no solamente requiere una intención, también requiere una acción, ¿verdad? No basta con decir, de ahora en adelante voy a cambiar mi rutina de salud física, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a comer mejor. Tengo que hacerlo, si no, nada más por matricularme en el gimnasio no es que voy a mejorar mi salud física, ¿verdad? Entonces, ese cambio y esa acción implica crear nuevas conexiones neuronales. O sea, implica invertir. Y ese invertir tiene que partir de mi motivación natural para poder ser exitosa en eso. Por ahí es lo que quería compartirles de esta presentación. Les agradezco a todos, quedo atenta para sus consultas. Y, bueno, les espero que les haya servido de algo la información que compartí con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.